Yo no voy a saludar Ya saluda te manifiesto Dije que no voy a saludar Yo iba a decir Estúpalo, estúpalo, estúpalo En el stream de... ...de... 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 ... ... ... Bueno, el... ...el stream de ahí ese va a escuchar nada más ese medio medio y ese... ...polición, polición, polición, polición A ver que está bien Llegando a... No, he's not He's Joken Preparate para la batalla Selecciona a tu héroe Pozo, aquí es... ...Orizahawk Ah, yela mira contra quien Mira contra quien lo pusieron ¿Estás lo... Oh my god ¿En serio? Oh my god Esos garros son... Ponte Lucio Oh my god Tú eres... Quinnisen Ponte Lucio Aaaaah, yela no me puede creer tô Sios están utilizando puentavu... ...Puentavu... También También, también, también También Y dentro de esto... Esa que... Tienen que jugar detrás de mi escudo y romperle el escudo de la otra oriza Okay Vamos Tienen Pharah Yep, tienen Pharah y Tracer Hay un mono detrás, ven 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 Estoy viendo que este me maté Eh, Pharah detrás me maté Esa Pharah tele Si Estoy a punto de poner más en Si, a punto de poner más en Gracias Mono, 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 monkey Monkey, monkey, monkey Tiene que ser Tiene que ser Solo un tío viejo Si se puede poner, eh, eh, Mercy ¿Qué? ¿Qué quieres? Chelsea, ponte la lámpara Voy con Ana Ven si aquí conmigo Me, me, eh, están protegiendo la lámpara Ya la reciaron, la reciaron ahí Ay, joder, p***, se cambiaron a, 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 aquí Que, quédate, en... Eh, no, che, ves sniper, ves sniper Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, me Yo voy a cambiar, me ¿Qué vas a ir? Yo voy a cambiar, me Voy a ponerme a roto Está dormido ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, nuestro Eh, no te veo Eh, no te veo, p***, Orocho Estás muy pobre este Estás muy mal ahí Mono Que, yo creo que estamos demasiado separados Si, eh Por dos, por dos lados Ya, ya puedes cambiar la mercen Ponte... Ponte... Ponte un second healer O que Cubby se ponga second healer Hay que cambiar ya Ok, si no vamos a perder Y dile a tu amigo que cambie a... A, a otro tank Ah, ok, bueno si, yo lo puedo hacer Aquí El tracer estaba bien, f*** el lobo No puedo hacer nada Nada, tenia que jugar a Wido Brother, no puedo Wido Estoy bien con la mala... Tengo la mala puntería, Frank No le estamos dando espacio a ese juego También También es tu trabajo matar a Farah, tío No solo de él Ok, yo voy a mover Ah, es una composición más sólida Sí Lo puedo ha cambiado, me comisión Y uno Siento que me quiera Un считáculo, lo que pasa Unh... Es una composición más sólida Sí, ¿eh? Fue a cambiar mi composición La única cosa es que cambiamos el Main Time Porque no estaban matando a los Farah Chicos, Offen Ahora si, ahora si, ahora si estamos bien Tu amigo habla? Ah, Chelsea? Si, si, en inglés Dale, dile que si puede hablar, por favor Ando acá en el juego Si, en el juego, que habla en el grupo Si, en el juego Si, en el juego Si, en el juego, seguí, seguí En el punto, en el punto Monqui, monqui, monqui Me matame a Cree, me matame a Cree Heal, heal, heal No, 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 no Tengo uno la Tresel La Fara, la Fara Tresel, tengo uno No, 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 no Me muero Me muero Me muero No, 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 no No, 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 no Merci, merci Para en el punto Para en el punto Para Merci Para en el punto Para en el punto Me desolultio Bien Viene Viene Tracer De acá Tengo Shutter Me haces Mi habilidad Machido está Recargando ¡Hi! Buen T No tiene Barrage Pa' que sepa Monqui Es la hora de la Uhhh 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 ¿Cómo me sacó? Uhhh Ah, fue el mono Hola Morale en el punto, morale, dale en el point, dale en el point, ok Que vamos a morir, Frenzy, esto te ha ganado Voy contigo, Cubby, espérame Espérame, Cubby, Cubby, Cubby Ay, hijo de puta Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Uhhh Tracer Merci Estoy hackeado, estoy hackeado, estoy hackeado Eh, para, 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 para Revieron al mono, revieron al mono Stagger the point, Stagger the point, Stagger the point Uhhh, no te podía curar porque estabas morado Si, 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 no importa, no te preocupes Ahorita después de esto cambio el cosa para prender el micrófono para poder hablar Tengo un botón Tengo Shutter Shutter y el Ainu en el siguiente fight Barra, arriba, 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 ahí Everybody, donde están? Vamos pues, avance, pues Mata a Zafara con el Ainu, no me importa que lo veas este Dale Un pick Un pick Monkey Monkey Maté a la Pharah Hacemos 3 picks Tracer Ok, vamos a Shatter En la siguiente pelea Yo digo que pushemos al frente Espera, espera Espera, espera Espera, espera Tiene Barrage, cuidado No ulte, no ulte No ulte Yo ulteé ya Reset Reset Espera Espera ¿Quién falta? Las madridas Venga pues, vamos pues Vamos No tengo shields Espera Espera, todo low No muero, no muero Está super low No, 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 no Uy, estoy a ti Dale Dale, ya está ganado Está reviviendo No tiene shield No tiene shield No tiene shield Vamos a ir Vamos a perder Si Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Uno a uno No tiene shield No tiene shield No tiene shield Pinguerochol, es muy probable que tengan una Widowmaker Al fin, yo te iba a decir eso mismo Vamos a ir por la derecha Every day go to right Ok Ok, vamos a ir A la objetivo Es que tiene un fuerte ahí Y un Widowmaker Tiene un Reaper Vamos No tengo shield No tengo shield No tengo shield Tiene Reaper Para Merci, merci, tal low Pero vengan al punto chicos Se quedaron afuera del contra A la lana Ay La abril V emotion Na 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 Nice Nice ¡No te preocupes x2 No te preocupes x4 Ganamos el punto Cúbrase x2 Y ahí viene la fara Uy, hili Mira el Ripper Mira el Ripper Mira el Ripper Mira el Ripper Estas muriendo mucho pingurosos Si te has muriendo mucho cambiate Si te has muriendo mucho cambiate Si te has muriendo mucho cambiate Ehm Widow Widow Nice Permitene reparar el daño Salud Yo activo ulti Cuando llegue a 60 Si Quien dijo eso para saber que ulti El Rokko El Rokko Te dejo el Rokko El Ripper Ripper, Ripper 1 Me mata, me mata, me mata Me muero chicos Muere, muere, muere Esta versión es punto Dale 83 83 esta cool 84, 85 Stagger, stagger, stagger Ya tengo Shatter Nice, nice, nice ¿Quién falta? Yo Yo tengo Shatter Tenemos ulti de Kubik Vamos ¿Que tienen ellos? ¿Que tienen ellos? Acaban de tirar Eh... Tide Widow Ripper Eh, rojo Esta buena, super ganado Rojo, 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 rojo Rojo, monkey, rojo, monkey, rojo, monkey Dope Nice Rob Si queremos avanzar, tenemos que ag上面 los que vig sonidos Good job Tracer Sen Lucio Low Tracer Zen Lucio Low Tienes que joder Muy bueno Esa vaina siempre me dio rayo cuando nos dijeron que no éramos 3 mil y pico Y se fueron, hueputas No saben perder No eres Ok, yo no menti con lo del SR La vaina es que no habiamos practicado y... No me damos el problema Vamos a operar, vamos a operar 5 minutos antes de entrar a la siguiente Porque nos va a tocar normalmente con ellos Yo creo que va con ellos Yo creo que va con ellos Dale Dale Te diste cuenta que de una vez se cambiaron para conterear a los tanques Se usaron el Reaper y la Sombra y... Ok Ellos pensaban que esos de peso no sirven Ajá ¿Cómo conociste a tu amigo coreano, Chelsea? Ignorado Ah, no, no, aquí estoy viendo Estoy viendo, disculpa Jugando, jugando La vez pasa Coreanos también La vez pasa nos encontramos un coreano en Ranked Enfront a la Cubic Salimos en su stream y todo Ah, qué llévere Déjame chatear a la D-Lion No le tomaste foto Yo tengo el stream, manito Yo estoy estremeando Bienvenidos Y esa stream es con voces y todo Ah, no, no, no Sí, es un zoom Ok Espérate, yo le voy a mandar eso a D-Lion Vaya malo Vamos 2-2-2 No Vamos 2-2-2, pues Sí A ver, a ver, a ver Tú sabes que ellos hicieron Ellos no pusieron un Q Y esperaron al siguiente Esperaron para poner Q Ellos hicieron eso En verdad, esa vaina sí me dio rabia cuando me dijeron eso Y que yo mentí con la LCR No mentí No mentí También Yo no mentí Si tú sacas el LCR promedio de De todo el team Contando a Jorge y a Y a García Si está arriba de 3.6 No, yo dije 3.5 Yo nunca dije 3.6 Jorge tal Para que sea 3.5 Todo tiene que ser 3.5 Eso es 3.5 No, 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 no Manito, tú Suma 3.900 3.600 Espera, te pregunto algo ¿El juego se quedó trabado? No No Se te buggeó Se te buggeó Se te buggeó Ay, a la vida Ay Se te buggeó Dile a tu amigo para que anule el Que él es chino y sabe un poco de matemática Nochi Ay Mira Había Ay, regrese, regrese Jorge es High Master García es 3.600 Si tú sacas el promedio, si está arriba de 3.500 Ok, chicos No veo nada Está cargando mis huevos Creo que es raro que te pase eso después de estar jugando Es toño o no? Pucha para atrás Mande un morbi Le están reventando Sí, cálmate, cálmate Se lucio está muy liso Sete Ponte Brigitte Si no se dijeron cuente Mira, mira la composición que ellos tienen Ay, tienen go Sí, tienen go Pero hay que darle un anti go papa Para de repente Paraperti, paraperti, por favor. Dije, dije, ¿por qué, concho, le yo no estoy matando? Cuéntenla a abrir, ¿sabes? Está muy adelante. Gracias, gracias. No tienen Ana. Uy, quita madre, madre. Casi, casi le mato la Ana. Me estoy muriendo mucho, cubo. Mata a la Zarya, mata, kill Zarya, kill Zarya. Nada, 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 está solo esterida. Nada, 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 está uno, está uno. Ya huyeron, maldito. Llega, pega, pega, pega. Yo me tengo que ganar el pelo. Sí, 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 sí. Buscame, buscame, buscame. Espíritu grosso, espérate, espíritu grosso. Me he estoneado, me he estoneado, me he bien estoneado. Me he bien estoneado. Está ganable, está ganable. Compusea el Red, Red, no shield, Red, no shield, Red, no shield. Gracias QB Payload, Payload Lo pucho yo Levantaron al Rain No tiene nada Saria atrás ustedes Ese dano yo creo que era innecesario No importa, no importa, eso se carga La ulti de los healers no es Se carga y se usa Si, la ulti de los healers no es La foco es la de los tanques La de los healers Si se usa Dependiendo de la situacion No le metas mente a eso Vale, vale, vale Voy a cargar un poquito los propulsores Ya casi tengo Shatter Si le rompen Gracias Si le rompen Si le rompen ¿Antic? Los heroes nunca muertos Estoy muerto Bestia, yo trato de taparlo pero no puedo No, este lo tiró para arriba Lo tiró para arriba Se foco a matar nada más hace todo a mi y a la Mercy Hola También te puedes poner a Reaper Pingo Rocho, también te puedes jugar a Reaper porque serían triple tank ¿Qué oíste? No, no, Reaper no, Reaper no Ellos tienen a mi Geek Ah bueno, Pingo Rocho puede tirar a ese Reaper, si Si, si No deja no tuve shield, no deja no tuve shield DIVA está atrás DIVA está atrás Tengo barracks No La DIVA está atrás tuyo Trata de De quitar el meccante y tirar el barrage Ya, ya, ya Ay, ya me lo vi Ya llegué No tengo shatter Estás potenciando Ya vale, ahí vamos Ya ganas Oh, casi, está uno ¡Hili, hili, hili! ¡Ay, hué, puta! A ver, está cool, tenemos que dar el golpe para reír Estás muerto No, chif, vas a tirarle el Finge PC, vas a tirarle El Hainu y yo voy a quitarle El chill al Reinhardt con un Con una burbuja Un charge Tu amigo se juega Zarya Si, si El va a jugar Reaper un momento Vamos, pues Ya, 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 ya Un soldero arriba Un soldero arriba Un soldero arriba Un soldero arriba Un soldero se movió Fue corriendo, creo que se fue corriendo Ey, quiero entiendiarlo, escríbele Gold, gold de la shit ¡Hola! Espérate, espérate, espérate Que poco te matan Voy a dejar muerto Espera el payload, espera el payload Los héroes nunca mueren Estoy ahí Estoy ahí Dormido A uno él, muerto Estoy muerta Va a la ulti, va a la ulti A la derecha Voy en camino Llego, llego, llego Todos se cayeron Gracias Está dormido el rain Voy a morir No te vas a morir papá No mientras, estoy vivo Lo hace Andi, me rediva Me charrió, me charrió Tengo Google Tengo Google Tengo Shutter Tengo ulti tambien Se pusieron main Calé en eso cuando vean la main Ah, ahí tenemos un minuto Si, mira Le estamos ganando un god con 2-2-2 No, pero si, mira todo lo que movimos No te pido pingrocho Pingrocho, no te dice tirar siempre No, no Bestia me mato la main No tengo mal friend Reja, reja Epeleo, epeleo Epeleo Nice Vamos a tirar a bunker Vamos a jugar Bunker ¿Puedo jugar Bunker? Pinguerocho, tu vas a hacer Bastion Pinguerocho Tu se vas a usar Sombra anoche, ¿no? Si, pero... Si, pero... O sea, jode buco, donde tu hackees al Reinhardt El Bastion se lo come Dale, vamos a hacer como utilizar Y tu puedes hacer Scow, tu nos dices que tienen ellos Y demás Yo más seguro que haya Ghost de nuevo Si, y esta bien a pegar duro Soquetea a Pinguerocho Chelsea, por favor También aquí recién comprado Esta bonito Estos manes en verdad son diamantes, Frenk No, es que ellos están jugando con su fucking meta Ah... Ok No me rebeles, voy a escutear Ok, primer punto de defensa Vamos a ir al frente Si, si nos garchan al frente Baqueamos hasta el árbol Y así hasta el primer punto Vengan todos Porque esto para que funcione Todos tenemos que estar juntos Y... Y poquetear al Bastion Pinguerocho 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 Pinguerocho, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están aseteando? ¿Qué estás haciendo? Pinguerocho, ¿qué haces? Tienes cuidado Tienes cuidado Tienes cuidado Van, van todos todos Van todos todos Tienes cuidado ¿V occurring o no? Tienes cuidado Pingerocho, fuerte Ok, fíjense 원래 Pinguerocho Yo necesito el daño tuyo Por favor Me tiro mal ¿Qué fácil? 성n Hombre, me tiro mal El torris Una quitha Oh, no No, me tiré mal, Mentorri. Para. Me tiré mal el Telefora, huevon. Me muero, chicos. Ay, subo. Pero, pues pusieron al Reinhardt, por favor. De Reinhardt, de foco de Reinhardt. Ok, vieron. Saria, 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 Saria. Ok, pues podemos usar nada más mi Ultra. Chicos, auxilio, pero... Ah, están viendo que les dije la Saria, eh. Y la Saria está sola ahí. Pero, estás demasiado adelante, papo. Estábamos los tres ahí. Ya la batalla estaba ganada. Sí, a ver que regreso. Ok, jueguen más defensivo, mano. No jueguen tan agresivo. Hagan la variación cuando ya se maten. Echen para atrás, echen para atrás, echen para atrás. Matar, matar, matar. ¿Qué está haciendo el Roku? ¡Fuego a distresión! ¡No me quedo! ¡Para ahí! ¡No me quedo! ¡Gastaron todo! ¡Haz y daba daño! ¡Nos gastaron todo! ¿No tenían que... Sí, sí. Gastaron todo. Ahora no tienen nada. Vamos a Regrupar. Gracias. Gracias. Yo voy a cambiar. No. Hey. He-heh. Me da una posición. Está aquí en el corner. Viene Genji por arriba. Genji viene por aquí. Riga ultiado. Raja, Raja, Raja. 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 Ventures. Raja. Comp용e magari Trainer de Alpha. Raja. Rainhelp. Raja. chair le사� plays. Raja's. 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 Tienen Guiyo, tienen Guiyo. Tu club remaquía a la derecha. Atrás de Genji, Genji muchachos. Reja, 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 reja. Saria, Saria, Saria. Está un atis. Cuidado con la Guiyo Maker. Se mató. Se mató. Se mató, se mató. ¿Quién quedó vivo? No. Saria. No se ha mató. Ah, déjame verte, déjame verte. Voy, voy, voy. Anala, anala, anala. Ay, voy, voy, se me mató. Torre. Cuidado, Chelsita ahí. Gracias. Sí. Sí. Reja, reja, reja. Saria, Saria, Saria. Es Messi. Tiene chatter, tiene chatter. Gengi behind, Gengi behind. El Gengi está atrás. Cuidado, cuidado. Tiene behind. Va a tirar Blake, va a tirar Blake. Dime Manny. Go Bull. Nice. Push, push. 30 saltos. ordinará, pudo. La Guiyo queda ahí. Va a posicionarme la Luida a ir por aquí. Tiene chander, tiene chander Saria está atrás, Saria está atrás Tiene gol por arriba Está uno el Genji, me mató a su olvido Hay que matar a Saria ese rato, viene el Genji con la ulti, cuidado Me mataron, voy a cambiarme No estamos juntos No se mueran por favor No se mueran nada Ya tengo ulti, vamos a mi ulti Y la de este man, la de Kubik Reinhard No entiendo como nos murimos De repente necesitamos como un ulti defensivo para el Genji Para eso es el Batiz, el Immortal Field Hay cambio Va a cambiarme Si Ay hueputa Chelsi, para eso es el Immortal Field del Batiz Solo que lo destruyeron muy rápido Normal, 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 ya no va a servir Bastion, cállate No, para que te pones morirá Muera, muera para el Genji Pero chill, si voy atrás del escudo Estaba atrás del escudo No como te mato Así me moví un poco Chilin, oh my god Yo, pon tu zanzo, pon tu zanzo Pon tu zanzo Me durmieron, me durmieron, cúrame Oh, que morirá Gracias al Genji no está quemado Mucha madre Dile a este man que si puede y Saria Me estás comiendo el Ringer No, 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 no Hay que ir con algo rápido Merga, ya Es que el Ringer, Chuzo, no podía matarlo porque estaba con las Saria Y creo que el Hogg para la bajada empezó a darle ulti a ellos Ah, demasiado defendido Ajá, creo que el Hogg estaba fielando mucho Y por eso ellos tenían ulti y nos chingaron al final Pero normal Podemos hacer barco pirata Si, podemos hacerlo Puede ser, puede ser Podemos ir Pingo lo lleve Bastion Dile a tu amigo que vaya a Oriza Y... Si, si Canyudo Oriza Como se dice el nombre de él? Se llama Sonchon Sonchon Y dile que vaya al frente Y yo voy atrás Creo que a Oriza no le gusta mucho Yo voy a Oriza No, no, usa Oriza Que él vaya rojo Yo voy rojo Yo puedo jugar a Oriza cualquier cosa No, no, no te preocupes Yo juego a Oriza La idea es tener dos escudos Pero no importa ¿Qué escribí ahí pues? La tuya No, no, no lo hago a Oriza ¡Buenas! 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 ¡Maten! 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 ¡Destruyan! ¡Bien. ¡G! ¡Maten a Ana! ¡Hay que matala a Brigid! ¡Brigid primero! ¡No muero! ¡Suscríbete! ¿Quién quiere entrar conmigo? ¿Quién quiere entrar conmigo? ¡Pare atrás! Genji solo ¡Ay, hueputa! ¡Ya lo maté! ¡No me rese, no me rese, no me rese! ¡Si me resea, te mata la huevo! Me mató un cubo en la cabeza de Che ¡Como 6! La Widow está atrás, la Widow está atrás ¿De qué parte? No la vi porque solo fue el tiro Gasper, puedes ponerte atrás del escudo ¡Coge la hueputa! Tranquilo bro, entonces yo me divierto así Yo sé Creo que me asume sin que echar ¡Si! ¡Hilish, hilish! ¡Arriba, hilish! ¡Arriba, por favor! ¡Gracias! ¡Bien el Reyhard! ¡Uy, uy, uy! ¡Viene esto! ¡Aca atrás! ¡Aquí, el Chneer! ¡Dale! Lo movimos mucho, no teníamos tiempo Lo vimos cool, ahora vamos lo mismo, solo que en defensa y lo frenamos ya. ¿Qué está ahí? Oh, la D.Va. Ya, ya, ya. Ya, ya, está cool, está cool. La misma composición, igual. Dile que vaya a RobHawk. Yo voy a ir un counter para el game, llevo. Prepara tus defensas. Selecciona a tu hero. ¡Ey! ¡Vamos a C! No, 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 no sabemos cómo hacer eso. La última vez que lo intentamos, perdimos. Yo sé lo que estás diciendo, ponernos casi en el respawn. No, no es casi en el off-field, off-field. Bueno, no es casi en el respawn. Es que eso hay que practicarlo, eso hay que practicarlo antes de ponerlo a C. Dale, dale. Vamos con la misma composición, Bunker, 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 Bunker. Es mi objetivo principal. ¿Quién? Viste que ahora hay más sinergia, Chelsea. En antes, no sé por qué estamos nerviosos. Chelsea. Yo estaba nervioso, guau. Chelsea. Yo también. Enemigos. Dígame, dígame. Merci, 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 merci. ¿Quieren ir al frente o quieren ir aquí? Arriba. ¿Arriba dónde? No, no, aquí, aquí, aquí está cool ahora. Baste, hombre. Demasiado atrás, Fren, demasiado atrás. Ben, ¿qué estás haciendo, Pingurocho? Demasiado atrás, demasiado atrás, Fren. Un poco más adelante, un poco más adelante. Demasiado atrás. Fren, ya te verás está colocado. Tienes Reinhard, Bastion, Barco Pirata. Barco Pirata. Tienes Barco Pirata. Tienes Barco Pirata. Tienes Barco Pirata. Buena. Buena. Buenísima, güa. Buenísimo. Buena. Buenísimo. Buenísima. Buenísimo, comiendo. Buenísimo. Se mató,ints. Está terminado. De nuevo. Se lo hizo de nuevo. Cero respeto Se me juega bien pretty raro Tiene que jugar como más al frente Si yo soy yo te entiendo Tu amigo juega bien pretty raro Ay a la mierda No importa, no importa, gana, 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 gana Me echamos otra Echa a matar, echa a matar Me ha regrupado, me ha regrupado Voy a tener blizzard, no me pido Necesitamos algo para la parra Ya tenemos blizzard Está muerto, está muerto, está muerto Entren, entren Estoy llegando Yo entro Aprovechen el blizzard Me encanta Para, 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 para Nice, nice 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 Tres Tres loco que yo iba a tirar Aguido con, 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 con el blizzard Y al final aguado Hubiéramos perdido más Y al final aguado Es que Hubi Es que Hubi Es que Hubi Es que acuérdate que el sirve para ataca Acuérdate que el sirve para ataca Este Batiste, el es Hitskan Batiste sirve para todo Es que hubiéramos un poco más Ah, como te decía La cuestión es que antes Estábamos bien descoordinados Pero normalmente jugamos así Más central, serio Cállate No, está bien, está bien También esto, cuando yo juego con él Como que yo se me muevo un poquito mejor Porque entiendo las jugadas que van pasando Entonces igual, ya los voy conociendo también más a ustedes Para moverme Y, 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 y Viste la diferencia Acuérdalo de ustedes Y, viste la diferencia de Nante Que en el screen que nos sacaron a JoJo Y en Nante Cuando jugamos contra los mismos manes Y le sacamos a JoJo Sí Está la diferencia muy grande Porque acá Por lo menos yo soy de esa persona Que a mí me gusta insultar Bueno, insultar ya lo corto corto Pero de relajo, ¿no? Y yo por lo menos en general Juego con poca palabra sucia Y cuando yo juego con palabra sucia Cuando estoy callado Es cuando yo ando bien Tienes el moino tuyo También de repente Es que me imagino que están estresados Yo que sé No, 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 no Es que mira, mira Yo a veces siento que Yo no estaba estresado Escucha, escucha A veces yo siento que, por ejemplo García tiene un plan Y García quiere hacer ese plan Yo tengo otro plan The Lion tiene otro plan Y como que... Ah, otra cosa también Es que a veces me dicen García Y eso Yo todavía no sé quién Está jugando Ah, sí, normal, normal No te preocupes No te preocupes Entonces la voy a llamar así Que Guido o lo que sea Que vea porque... Sí, 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 no te preocupes No te preocupes No te preocupes Jason, ¿cuándo comienzas a pagar? Jason Eso es Sergio Jason Jason De que Jason Hey, pero como te decía anoche La vaina es que... Yo no sé por qué Enante estábamos tan fojones El screen Normalmente no jugábamos... Yo estaba nervioso, Fred O sea, estaba entrando con gente Que prácticamente casi ni conozco Bueno, algunos sí lo conozco Pero otros que no Sí O sea, en verdad Yo me puse bien triste Porque es chuso Normalmente jugábamos mejor A mí me gusta jugar con García Sí, es que yo siento que él quiere hacer una cosa Y yo quiero hacer otra Y The Lion quiere hacer otra Y cuando los tres chocamos Ni uno quiere darle la razón al otro Es más por el... No sé Él tiene que... Y este team tiene coaching, ¿no? No, teníamos uno que era novito Pero él se retiró Y estamos viendo para ahí Como si conseguimos uno Que hay que pagarle como 20 al mes Para que nos dé coaching Pero normal Ahora mismo estamos Cada uno aprendiendo por su cuenta Claro De repente le puedo preguntar a alguien Normal, yo pido el favor Si quieren Sí, sí, sí Pero déjame pensarlo también Porque tengo que ver si me voy a quedar aquí en el team Por lo que te estaba comentando del tiempo Sí Que no sé si tenga el tiempo para... Con tal que tú puedas Ponte que jugadis que los viernes, sábado Cool A veces yo siento que... Yo ahorita mejor tenía buen rato que no jugaba Entonces me estoy dando cuenta Por lo menos en lo que es el healing Y eso como que desperta más el game sense Porque estoy como un poco slow, siento yo Porque yo soy como más rápido Entonces eso también A la hora de jugar Porque no has jugado en rato Te das como fría Entonces eso es lo que me preocupa Porque si no puedo jugar tanto Entonces no voy a estar dando la talla De lo que normalmente juego Entonces eso es otra cosa que tengo que considerar Normal Tú nada más juegas tres veces a la semana Dos veces a la semana Y cool La idea es que puedas jugar Y que... Ponte delique los lunes, los viernes y los sábados Y ya Estamos bien Porque vas a tener práctica Vas a estar... No vas a estar mucho tiempo sin jugar Y ya Esa es la idea Voy a jugar... Voy a jugar... Voy a jugar... Tenemos grab dragón... Tenemos... Chelsea... Si vamos con la Zarya voy a Moira No, 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 no... Ya Kubik... Si quieres ve tú... Second healer Kubik... O sea, Lucio está bien... Lucio está bien... Si, porque... Si, porque Lucio nos da la ulti defensiva Si, si... Lo puedo usar... Si, si... Usar Lucio... Dale, dale, dale Y también si... El bajo usa el Hawk... Voy a usar el Lucio Dale, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, está cool Tres... Dos... Uno... Primera ronda... Captura el objetivo No se preocupen amigo Tiene... Hopo, vamos, vamos, vamos Tiene Reinhard... Ratón... Casi me tumpo un bar Si, a mí también Reinhard... Lo saqué, creo Lo saqué Vamos, Gen... 30 a 1 Está... Está demasiado sobrefinido ahí Dormido... El... El... El Genji acá Mántalo, 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 Mántalo Mántalo, 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 Mántalo Te hubiera tirado un Nanky boy Chico, pero... A montar... Había hecho dos picks ¿Por qué bachearon? No... No lo vi Ah, no... Pero díganlo... Yo lo sabía Eh... Vamos... Vamos a la derecha Vamos a la derecha Todos van a la derecha Con la velocidad 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 Dragón porra aquí Estás potenciado Tenemos dos picks Tenemos dos picks Estoy muerto Ah, no Buena Tranquilo, es el mismo No tires dragón así, pingüero, te avisa Sii... Claro que tienes que avisar Claro que tienes que avisar No, tu no eres orphan No, tu no eres orphan Tienes que decir Tú no eres orphan Exacto Por lo menos ahorita el boss que yo tiré yo estoy Tengo vuelo a tirar Estoy llegando, estoy llegando Muchachos, estoy llegando No se moran Willy Willy Roben para acá Tenemos dos picks Tenemos dos picks Tenemos dos picks Entren, entren, entren Oye, es punto Hice lo que pude Me han matado Si, está bien, está bien Ya está el 100 Ya, ya, ya Vaquén, vaquén, vaquén Vaquén, vaquén Vaquén Ya habíamos perdido el punto Eh, everybody go to right Again Again Apúrate Pingüerocho Tengo ulti Si, pero apúrate Está demorándote mucho Ven, yo te tapo Vamos a utilizar scatter Ok, scatter y dragon Dale pues Está en pingüerocho Ven, ven, ven Dale tú Ay, Fren Se te hizo que venga Había que iniciar a nosotros No, tienes que disparar, escuchar Go to the point, go to the point Vaya al punto Va a tirar dragon Dale, dale, dale Estás potenciado Entra Vamos a usar el Hainun, Nochi En el puente Si, 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 suave, suave, suave Voy a... Voy a... Voy a culzarme, voy a culzarme Me dices Va a tirarla Eh, eh Fuente, fuente, fuente Están en punto Están en punto Pueden matar el Enhancer Suave, suave Voy pa'l puente, voy pa'l puente Genji Si te lo vayas Puta, me mató el Genji Estaba bien Estaba en serie, así que no la podía tirar No importa Estamos en 99 ¿Alguien puede tocar? Nadie No, no, nadie puede tocar No estamos cerca Demasiado lejos Me durmieron Ves y llega ¿Quién puede llegar? Estaba dormido el Genji Si Ay, shit Estaba casi entrando Dile a tu amigo que vaya Zarya Porfa Porque antes cuando nos tiraron el Genji Pudimos a verle Si hubiéramos tenido una Zarya Le hubiéramos dado un Cuando él tira el nano blade Le podemos holograviar Y lo holograviamos Y él no hace nada Pregúntale para si puede Porfa Ya le dije Gracias Salud boys Follow me, follow me, follow me, follow me Follow me Rad has Eh... Yon low Eh... Yon yen mi Anna Ana está super low Ya la maté Si me cura Soy yo El que está low El que está vestirando Chico, hay que resetear o se puede ganar? Se puede ganar. Voy contigo Kubik, se mato el Reihard. Ay, joder, me mató la... Viene Lucio, Lucio, Lucio muchachos. Anda uno, anda uno. Me mató bien un Ratni. ¿Por qué usaste ulti? Genji. Se mato. Off you. En el show, seguidme, seguidme. En el show. Vamos a usar Shatter en el accidente. Puedes hackear el range ahora. Viene por arriba, viene por arriba. No, van por abajo, van por abajo, van por abajo. Espera que avance, espera que avance. Ahora van por arriba, van por arriba. Puedes hackearlo. Esto es un minuto. ¿Estás muerto? No. No. No, no. No, no. Su sol. Débile frenalo, we. Vamos. Lula shot. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me va a matar, me va a matar ¿Quién puede estar GERCEA? Nadie, si no tenemos respuesta Salga, muera, muera, muera Vamos a usar Nano Reinhard en la siguiente Graf, Nano Reinhard en la neta No, podemos usar Graf, Graf y... 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 Y Meteor Graf y Meteor en la neta 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 ¿Qué pasó? Me dormí en la distancia En el Meteor Bien, y atrás El punto, el punto, el punto, el punto El punto, el punto, el punto Gracias por eso Mateo al Hamster Vamos para el Choke Al Choke, Choke, Choke Eh... Rain está acá ¿Qué tenemos? Tenemos, eh... Ana Podemos usar Nano Reinhard Nano Reinhard Tiene Reinhard Tiene Shutter Ratón atrás Ratón atrás Ratón atrás Ratón Aysu Chilo Aysu Tengo IMP Uy, Michael Uy, gracias Te amo Avance, avance, avance Todos avance, todos avance En la neta ¿Deja? Tiene Shutter Mata Aloda Viene el Reinhard Dormido Ya murió Lucio, el Lucio atrás Voy pa el punto Voy pa el punto Voy pa el punto Punto, punto, punto Ya lo maté ¿Dormir? ¿Dormir? ¿Nano-ray? ¿Nano-ray? Es como si... ¡MEN! 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 ¿Cómo se dice amigo en coreano? ¡Chingu! ¡Chingu! ¡MEN! 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 Mañana también vamos a practicar Chelsea! ¿Oíste? Te aviso... Creo que a las 8. Pero más te vale conseguir gente en diamante, ¿eh? ¡Sí! ¡Ya cálmate! Por si nada le ganamos a los Masters ¡Igual! ¡Meleza! ¡Está bien! Voy a conseguir un 3.3 Ya ahora sí estamos hablando Seguíme, seguíme, seguíme Voy a plantear Hunter, Hunter en el punto, Luce en el punto Soldier Reina, voy por el Reina Hunter, ¿o mío atrás? Hunter atrás dormido No puedo hacer Hantera ¿Alguien que me puede ir acá arriba? Ana, 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 Ana Acá arriba, Ana, Ana, Ana Me mataron Creo que deberían vaciar Creo Vaquen Necesitamos un Stun Necesitamos un Stun Ponte Macri ¿Un Stun? Sí, por el ratón No, pero... No cambiamos todo el tiempo Me he cambiado, me he cambiado Hunter Espera, que el equipo no ha llegado Espera, espera Yo, no me he cambiado ¿Qué? Necesitamos un Stun Te he cambiado ¡Un Stun! ¡Un Stun! ¡Unst! ¡Un Stun! ¡Un Stun! Luzo, ¿no? Te borraron Estamos viviendo demasiado separados Dormida, voy a ir acá Por aquí, dormida No la veo Vamos a perder Si no estamos viviendo Estamos viviendo demasiado separados Estamos viviendo demasiado separados Si, estamos viviendo demasiado separados ¿Qué tal? Solta Entenme Vengan, que no tenemos tiempo Venga, vengan, vengan, siganme Vos vas a enunciar desde arriba No, 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 no Si te la hicieron No, no, no No, no Claro que él es normal Toca el puto, toca el puto, toca el puto Toca el puto, toca el puto No es solo eso También el hecho de que cuando estábamos ganando la pelea El ratón estaba vivo Y estagreció hasta que llegara el resto del equipo Y nadie lo mataba Había que matar al hamster Para evitar que él hiciera tiempo Para que llegara al otro equipo O sea, pero Si yo duermo Y le tiro nada Si, eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad No lo matamos Eso es verdad Fue error de nosotros No focuseamos el target principal Si, normal No se preocupen La próxima Dale, saca nada aquí Una más Dale, una más, friend Ya si la perdemos Ya no podemos seguir jugando más rank Si, si, normal En el sentido de que ya viene la partida de pelea Normal, normal No se, pero los voy a reportar todos Ey, tu me reportas Yo voy a ir a tu casa Y te vas a meter una cacheta ahorita Tal vez el chino maleante Uy, que rico El dorado Ey, no son los mismos Ah, no, no, no son los mismos ahorita Son otros Ay, yo quería jugar con los masters delante Yo quiero jugar rock Dile a tu amigo si puedes jugar main tank No, 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 déjalo, déjalo A él no le gusta jugar main tank Andamos off tank Ok, yo juego main tank Dale, ve rojo, ve rojo Dale, ve rojo No, no, ve lo que tú quieras 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 Ve yo voy tanque Ve lo que tú quieras Ya, ya, cálmate Ya tú hablate Ya tú hablate Normal, normal viejo Eso hoy no te iba a decir pingo rojo Yo fuera faro No te voy a ver Si tengo 40 de vida y me disparo una vez me mato Si No te mates Ya estoy tentado, estoy tentado, estoy tentado, salvame por favor Te matas y te reporto Espera, no eres americano? ¡HOLY SHIT! Tengo mi ELA STATE exam next week, que necesito luck Espera, no eres americano? ¡HOLY SHIT! Chacaba usó un exam Chucha Chucha, tenemos Fara Fara es mi La hackearon ¿Qué estás haciendo? La hackearon La hackearon Vengan acá La sombra está atrás La sombra está atrás Yo digo que hay que cambiar la composición Mi habilidad más puede estar alcanzando Ay, se me movió ¿Qué? 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 La sombra atrás? Yo digo que te cambié este robot Si no tenemos meta Porque nos están matando al mono Que manca es que salte aquí Hay que matarme Ya la maté Mono, 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 mono Ya la maté Ya la maté Ay, se me cogieron mi vaina ¿Qué fue eso? No sé Vengan por favor Vengan por favor Vengan al frente Vengan al frente Vengan al frente Vengan a la pelea Si Esta dormí a alguien Quién está dormido Aún te necesitamos La agarré ¿Qué pasó? ¿Tú viste eso? Les dije que se cambiaran la composicion La sombra esta a la izquierda Me durmiaron, me durmiaron, me durmiaron Por favor, por favor, gracias, gracias, gracias La nata low La i, esperate Esta muy al frente, espera el healer Pero hablan que el mono esta atras Nadie me dijo que el mono esta atras Tienen que hablar mas, yo no escuche nada Jueguen el payload que ya van a capturar Jueguen el payload que ya van a capturar No estamos haciendo nada No estamos haciendo ningún call Porque en ante el mono yo lo vi varias veces atras Y no, no, no lo calearon Buenas, ya me cambio Chelsi, puedes hablar mas, por favor Ok, espérame, espérame Mono arriba, mono arriba Mono abajo, estoy en el mono, estoy con el mono Estoy contigo, no te mueras, no te mueras El mono va a poner mi El mono va a poner mi El mono va a poner mi Dale, 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 tengo el stun ya detenido Sí, si va para allá Mate a Sombra Voy por D.Va Me durmiaron D.Va está arriba El mono está arriba El mono está arriba Puta madre, reviame Ten cuidado, ten cuidado, no te asumes Porque la Vivo tienen puntería Si, 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 ya la vi Chaneja, si yo está por allá Creo que la Sombra está cerca Mono atrás Mono atrás Poco mono Estoy en el punto Ven, ven para donde mi Ven para donde mi Ven para donde mi Si, no es Te muero Te muero No No Ah, ya la vida Perdi la Perdió el chatter La Vivo Maker Soldado 76, listo para hacer La Sombra, la Sombra Si este chatter Si estás morado Estarían que ibas a morir Perdón, mierda Perdón ¡Ehh! Ehh... esta alta de acá. Estoy en esta zona, mi capa está en esta zona Viene por arriba, viene por arriba, viene por arriba Cuidado, cuidado, sombra, sombra me hackeo Me stonearon Rey hard low, Rey hard low, Rey hard low Gracias, cuidado Yo creo que sale mejor que vayas Genji Genji, ahora mismo no tengo, el Genji bien entrenado Para que cojas high ground y mates al que estoy arriba del high ground Si, pero ahorita no tienen sombra, esa sombra está hackeando cada rato Viene range Me tiene un shot pero Me mato Está hackeado, sombra atrás de tuya, Chelsea, cuidado Hay que conterer a la sombra Corre, 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 corre Pero así puedo creer con ese man Ve Torjo Pones la torreta y eso la jode ¿Oíste? de noche Ya, ya, ya Torjo creo que es mejor Puedemos ir barco pirata con Thor, yo no sé Prepárate para atacar Selecciona a tu héroe Podemos ir barco pirata si quieren intentarlo, no sé Necesitaremos Laurizo y ¿Qué sofá que están haciendo? Ey, adivina, adivina de Lion No quiero saber, sé que me voy a teldear No, 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 no Nos pusimos a rankear Y la Dina aquí nos tocó En la primera El team que nos foldieron antes en el screen ¿Estás loco y le ganaron? Si, le sacamos la chucha Está en el stream Lo marido es que ustedes no son 3.2 y no sé qué Dina Tal vez tampoco entonces Exacto ¿Tú sabes lo que da risa? Que los manes, los manes menopreciaron a los DPS Que los manes no tomaban cuenta a nuestros DPS Porque a mí se la pasaban con dentro de los tanques Ahora te paso el stream para que lo vean Pero, ¿qué te voy a decir? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? Estamos con Chelsea El amigo de Chelsea lo está carriendo a ustedes Si Si, es más guapritte Él nos está carriendo Pero nosotros estábamos bien traídos No, todos estábamos jugando bien No, todos estábamos jugando bien No te preocupes Chelsea, Chelsea, Chelsea Chelsea, Chelsea Chelsea, Chelsea Chelsea, Chelsea Tienes que decir, tienes que decir la verdad Los amigos, el coreano Están carriendo Todo, no hay problema No hay problema, no hay problema Tienen buco daño, ten cuidado Posicionate, pengor 8 Posicionate bien Si No tengo shield muchachos El Jonra te va a comer, primero que juega vivo HUUUUUUUUUUUUUUU ¿Y donde es el normal? Ehhhh, esto no va a servir Hay que quitarles el high ground Ehhhh... Cubic, ¿puedes ilucio? Cubic, ¿puedes ilucio? Puedo cargar mi ulti y tirarse el pingarocho para que destruya el chill ese No tengo chill en pingarocho No tengo... No va a servir, quita eso, quita eso, no va a servir. Hay que cambiar la composición. Esto hay que usarlo con doble escudo y no tenemos doble escudo. Hay que ir por el high ground y hay que usar un lúcido para que sepan. Hay que ir por el high ground. Quita el bastio, no va a servir. ¿Necesitas un médico? Hay que voy. Veo un DPS, ve Hans, ve lo que tienes. Estoy con un brig triple support. Ve triple support, ve brig. Ve Hans, ve Hans, ve Hans. Vamos a ir por el high ground, uno, dos. Vamos, vamos, todos por el high ground, todos por el high ground. Vengan, 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 Chelsea. Calma que te estás muriendo. Pero ven, 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 que estamos perdiendo tiempo. No te preocupes, yo puedo ir rápido. Man, pero agarren el punto, friend. Les abrí la oportunidad para que... ¿Para qué van por el high ground? ¿Por qué ellos tienen control del high ground? No importa. ¿Ustedes no me van a ir ahí adelante, friend? No lo necesitamos. Lo estás distrayendo, huevo. Lo hubieran tirado normal por abajo. Pero ese no es el plan. Nosotros armamos el plan para ir por el high ground. Pero es que en verdad si ellos están arriba, nosotras más tenemos que pushar. No, porque te están quemando. ¿No estás viendo lo que están usando con el John Rack? Apriete el W, loco. Apriete el W, nada más. Te están quemando el escudo. No puedo estar al frente porque me va a quemar John Rack y la oriza. Eso es puro, puro daño. Muévete, friend. Muévete. Cámbiate, cámbiate posición. Próndate en el lugar. Eso voy para el high ground, viejo. Eso se mata yendo al high ground. El problema no es que si ejecutamos el plan. El problema es que ni siquiera hicimos eso. John, John por favor. Ese para arriba, dime. Bueno, no me derriba, no me derriba ya, no me derriba. No. I tailgato para liberar. Tome el SUD. Si y y es que le estamos fulgando todo el último al John. En esta parte nada más hay que puchear el payload. ¡No! Hay que ir para arriba, son necios. Vejo, todavía hay que ir para arriba. Si, hay que ir para arriba. ¡Ya hay que aprovechar mientras bajen el payload. No puedo, porque tiene tanto daño que no puedo pucciar. ¿Entiende? ellos están jugando oriza yonrack más el disco ayúdame esta vaina vas a morir llévatelo, llévatelo, llévatelo voy por abajo pues me va de daño, me va de daño, me va de daño tírales este dragon, tírales este dragon tírales este dragon ahí arriba tírales este dragon brother estará demasiado ahí Frank él está tilteado, todos estamos tilteados vaya para el punto, vaya para el punto vamos a matar a la boca tírales 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 yo estaba por la parte de atrás no importa, yo estoy yendo para quitarles el high ground yo estaba por la parte de atrás de ellos Frank o sea, si yo estaba por la parte de atrás de ellos iba a aprovechar para poder despejarlos de ahí Frank o sea, hubo un un grandísimo hueco cuando yo me puse ahí arriba que nadie movió el pelo Frank y el pelo estaba... porque ya habíamos dicho que íbamos para arriba y fuimos para el high ground exacto o sea, no tiene sentido o sea, tú estás jugando solo si el que hubiera dicho el primero el plan hubiera sido tú Nochi hubiéramos hecho lo que tú dijiste ajá pero como Jaycer fue el que primero dijo el plan normal, normal no te preocupes o sea, por eso es que se tiene que seguir el plan se ejecuta y si no, se cambia el plan ajá, normal, normal no hay ningún problema eso es comunicación es pura comunicación ¿ya no vas a jugar más ranked? si, nos vamos a una quick play ya y ya después vamos a dormir ok yo ya sigo, yo ya sigo jugando ¿quieres jugar ranked? ¿quieres jugar ranked? yo sigo voy a ranked dale pues, dale vamos para ranked, vamos para ranked vamos para ranked vamos para ranked pero ya, normal Nochi no te tiltees, normal no, yo no estaba tilteado Frank tú sabes que yo no me tilteo así por así Gaspar sí se te tilteó no, yo no me tilteo Frank tú sabes que yo puedo gritar y todo pero tú sabes que cuando yo estoy bien fucking tilteado tú sabes que yo me quedo callao dale, 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 dale no te preocupes no, 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 no no pienses que estamos peleando Chelsea a veces discutimos y es así a veces no sabemos, no vemos la perspectiva del juego y es normal es normal, es normal si tú tienes un punto de vista dilo ok aquí no hay problema de que si que este man se va a poner bravo conmigo a menos que se hagas porque te pones a llorar y se va si ok, no hay problema no te preocupes realmente realmente cuando yo estoy bien bien pero bien tilteado yo me quedo callao ah si, eso es verdad si, yo me acuerdo yo me acuerdo eso es verdad no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes que tengo el juego minimizado que tengo el juego minimizado donde esta el, en que cuenta el esta? en la de el ay yo creo que yo no lo tengo quédame agregarlo ya 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 entro 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 el esta offline yo no se porque esta jugando offline bienvenido bienvenido hey sebastián si vas a jugar ven al discord y ven a hablar marco 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 ok que plan quieren hacer? hablen ya podemos hacer podemos ir con lucio podemos jugar goat podemos jugar dive podemos que quieren hacer? es el momento de hablar eh bueno yo no goats no yo digo que vayamos lucioana que progenji vaya genji y que nochi vaya eh dunfish o que vaya un sniper se arra justicia yikes protéjate ahí afuera los que llevaré a casa sal ey sebastián adivina lo que nos paso en el script que estabamos haciendo un sprint hicimos un sprint 3.6 y los manes nos follearon porque no estaban sacando la chiche y los manes dijeron no ustedes no son 3.5 y se fueron y nosotros nos pusimos a rankeada y nos tocaron en hile contra ellos ayyala y les sacamos la equipo está bien en el sprint ahora te lo paso y eso es karma ajá es karma 1, 2, 3, 2, 1 ¿Tu amigo se estudió o...? Sí, sí. Me dijo que venía ahorita. Ah. ¿Tu amigo? ¿El coreano? ¿Qué enemigo? ¿Y él? ¿Está afk? No, ya él por ahí apareció. Si no, entonces... Ah, ya llego, ya llego. Está normal. Si no, él cambió de cuenta. Acapada a Lessmour. Me deja estar low, me deja estar low. Está metal low. ¿Está morado? Me mata. Yikes. Mata al rey, mata al rey. Saria, Saria, focus de Saria, focus de Saria, focus de Saria. Focus de Saria, focus de Saria. Voy a morir. Madre. Piñatas. Ya voy por él, ya te ayudo, ya te ayudo. Ya lo maté. No te veo aquí en talla. Estoy solo. Ven, 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 ven. Tira bombita, tira bombita. ¿Chili? Oh oh, ven atrás, ven atrás. No tengo shield, no tengo shield, no tengo shield. ¿Y qué tiene que ver con tener shield? Vení a matar al rey que me está matando. Matas palo, pensé que iba a chateriar. Me estaba focuseando, no que iba a chateriar. Ok, podemos hacer nano blade. Podemos hacer nano blade en la siguiente. Normal, normal, normal. Vamos. En el next fight, solo nano blade. Oh my god. No puede ser focuse. Ya, ya, ya. Hay que resistir, ya hay que resistir. Tengo, tengo de cayer, tengo de cayer. Hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya. No, no, no. Nano blade, ya, ya, ya. No tienen zen, no tienen zen. Ya, 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 ya. Hola. Yo tengo que ir a d- D- Dife, d- Digo, d- No. Duelo. 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 Duelo a un hater. Duelo. 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 Ok, ya, ya. En el final fight, Shatter, 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 Shatter bomb. Shatter y Bomb de D.Va. Dile que use la bomba atrás del Reinhardt. Use la bomba atrás del Reinhardt. Ya, ya, ahora en la siguiente, Retire. Normal noche, no te preocupes. Torgon, arriba. Dale, tirala, tirala. El tiene Shatter, el tiene Shatter. WK. Bueno, muero, 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 muero. Tienes clavito. Tienes clavito. Me muero, me muero, muchachos, me muero, me muero. Y le da, Lucio, Lucio. Me muero. Ven, ven, ven. Tienes clavito. Tienes clavito. Tienes clavito. Tienes clavito. Tienes clavito. Ya, ya, no importa. Yo conseguí Shatter y podemos usar Shatter Blade. Oh, Nano Blade, Nano Blade, Nano Blade. Solo Nano Blade. En el final fight solo Nano Blade. Gracias, gracias, gracias. Vamos a Rarupano. Vamos a Rarupano. Pueden matar primero al Zen. Para ser Nano Blade. Voy a tratar, voy a tratar. Dale, dale, dale. Ay, pero es que no te maten. Eso es lo que estoy tratando, Romana, no? Puleando, puleando, puleando. Se está puleando, se está puleando, está low, está low, está low, está low, está low. No se sabe, no se sabe y no se mata. Dale, po. Ahí tienen rey, ahí tienen rey. Está el gate ya atrás, está el gate ya atrás. Al low. Ay, perdón, con mi culpa. Porque es un puro accidente. Porque es un puro accidente. La Zarya me va a matar. Pero frente, hace rato... Injita a la derecha. No había que usar eso. Me dicen hace rato que usen el Nano Blade. No, es que... Había que esperar. Tu puedes matar a alguien contra Zendan con el Nano Blade. Si no sabías. Si yo sé, si yo sé. Reset, 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 reset. Yo voy a encargarme el Zendan. Dale. Dale. Tiro, papu. Tiro, papu. Tiro, gracias. Vamos. 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 Voy, 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 voy. Está solo Reyhard. Está solo, wey, wey, wey. Gasto, gasto otra Zendan. Gasto otra Zendan. Tírala, 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 tírala. Mata al Reyhard. Agarrón. Estás morado. Zulete. Que yo volteé por el Genji. Atrás. Vamos a entrar con Pit. Dale. ¿Qué tal? Estamos ejecutando mal. No debemos perder esa pelea. No importa. No estamos hablando. Vamos, pues. Bingo. Por favor. Mira, mira, mira. Muerto. Lo mataron. La cara mataba. No me lo mataron. No tienen ganas, no tienen ganas, no tienen ganas. Puta madre. No tienen sin, no tienen sin. Ahí había que usar la ulti del UZI, bro. Eh, lo repito. No tienen Genji. Es ganable, es ganable. Ustedes, usan la ulti, es a la ulti. Ah no, no, ya ganable. No contra estoy coming. el coreano si se van a morir tiran esa baña igual porque hay que potenciar a mover ese cuerpo estoy llegando mucha la noche es esa baña ay puta me agarro el pleno grab que huevo casi lo mato como te agarro de jayzer estoy muerto como te agarro de nuevo con chater porque lo mandaron a volar tras mio cuando lo estaba cuando iba del ultimo vuelto yo creo que había matado la zarya prepara tus defensas selecciona juega ash genji can you go zarya gracias gracias grab dragón pues y Ana para tirar el anti-heal con el grab y el dragón al chelsea ah cuando cuando tu amigo tira el grab y este noche tira el dragón trata de que tirarle un anti-heal al grab y así a menos que tengan batiz a menos que tengan batiz se chupa todo estos manes estan carriando estan busteando al oro si voy a hacer un fire strike no se si puedes tirar un anti-heal al respawn voy a tirar una bombita puedes tirar un anti-heal al respawn chelsea saludos pero todo el mundo nos estamos rebelando loco un anti-heal así vamos de pecho fre dale le pegue algo ya va kento bien reinhard KG no da mate a bien nice pures curame gracias mate a hanzo alguien esta solo la Zarya esta solo mate a Zarya mate a Zarya ya 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 podemos jugar aqui no tengo shield no tengo shield ya 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 tengo shatter voy a usar shatter cuando pushean puchea 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 puche La velocidad máxima está lista, venga, pico DRAGON AND GRAB Buenisima Chelsea Saria, Saria, Saria Ayuda arriba, ayuda arriba, ayuda arriba No puedo ser mucho, no puedo ser mucho Me durmiro, me durmiro, me durmiro Pégate, pégate Sebastián, pégate Sube el escudo, sube el escudo Van a utilizar Nano Blade Si, esta pendiente Cubic Estoy tirando el Bop Si, cuando tiran el Blade, tiras el Bop Al punto Tienen Shatter Se mató el Genji Va a tirar Nano, va a tirar Nano Blade Si Lucio, muerto Taria, Taria Taria ¿Está guardando el Hanzo? Genji, Genji, Genji Genji, Genji, Genji Ya lo maté Ay Buena Sebastián No Vamos a puxar un tiro Shatter Spawn y Shatter Bien Puše, puše, puše ¿Vamos ahora? ¿Tenemos Nano? No You clean Oh Ya ya mueren rapido mueren rapido mueren rapido si podemos contestar mueren rapido mueren rapido No para que vamos a morir eh A ver si se puede ganar Dale dale Estoy llegando Ey la baile de Hanson con Graviton Graviton es de Travis Foto K me dicen Toca 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 Háganlo No grass No grass Ahí está Yush 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 Brutal Ahora pulquen duro duro que no lleguen Que no lleguen Vienen con jamón Yush Casi Vamos 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 Reign Reign Estas potenciado Reign one ok Genji Ah el Genji está trabado Yo voy con el 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 Brutal 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 Gravit Dragon No chida ya la bestia Quiero verla Quien le va a tener el dragón o el El dragón El dragón Brutal va a grabarla Yo nada más veo El dragón pa'lante Es que tu sabes el error que cometieron Ellos no Se confiaron Se confiaron demasiado y se reunieron todos pa'l punto Ahí fue donde aprovechamos con el graph y el dragón y ve Chao chao Y si te pones a ve El Lucio ya había gastado la El Sun Barrier El Sun Barrier Así que ahí pelaron Ya entonces yo me iba a parar y ustedes no me dejan ir loco Dale Dale voy a buscar agua Dale voy a buscar agua Cinco minutos Bueno Por mientras voy a guardar esa partida un ratito pues Me aviso cuando ya están listos Voy a guardar la partida Yo voy a jugar Voy a practicar Tu juega con mi berro viste Ajá dale pues Mmm rico Tu eres el pato viste Sí Chicos No 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 Eh, no empiecen el match Ya vengo O sea, mi hermanito sigue despierto, loco What? Mmm, friend Ay, que bueno Hey, creo que vos pa'lante, compa Vos pa'lante Y un friend me está invitando a virre a Apex Ya, pues ya se acabó la sesión de Ranked Valiste bestia, loco Mira, va algo verga, pero ya suficiente No, 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 ya, cállate Mira, chúpalo, se va a ser chúpalo, ¿viste? Cabeza de una bandona así de la nada ¿Cuál fue tu excusa ahorita? ¿Cuál fue tu excusa ahorita? Ay, yo no sé si voy a poder jugar Apex Porque, cha, yo estoy en exámenes Estoy en periodo de exámenes Y después yo no sé si me voy Porque después me van a regañar Idiota Pero cómo así si estamos ganando, Fren Ey, yo sé que estamos ganando, Fren Pero, cha, ey, lo importante es ir a virre a mis frenes de la vida, loco De la vida, de la infancia Ah, yo, yo no, ah, dale No, tú eres cueco, bebé, te gusta bailar No, no, ya, 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 chao Ey, qué sopa, eh, Rodrigo, qué sopa, ¿tienes ahí disco? ¿Qué pasó? Ey, este, ya se fueron ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? Eh, este, más para Apex y yo Yo trauceé, yo trauceé, yo trauceé Yo trauceé, voy pa Apex, chao, chao ¿Qué hiciste? Yo toqué a MAPLE ¿Qué hizo Nochi? Se fue pa Apex Voy pa Apex, nos vemos, nos vemos, chao, chao No, 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 chaval Chelsea, ¿y tú? Ah, tú estás conmigo, estás conmigo Tú, culte Yo voy pa Apex Ah, pero tú, tú, antes que te vayas Podemos hablar de la práctica Gracias.